¡Suscríbete al canal! Uff, este es horrible. Hay una... creo que hay una pequeña probabilidad para ganar este desafío, que es que te salga, si no me equivoco, el altar del sacrificio. Si te sale el altar del sacrificio, ¿puedes matar a estos dos compañeros? O sea, ¿puedes sacrificarlos de alguna manera? Me gustaría que me saliera para comprobarlo, la verdad. Pero bueno, si conseguimos wafer, también es una buena forma de ganar, ¿vale? Con wafer, también con... ¡Uh, Ewaz! También con... bueno, con wafer, ya lo he dicho. Con algún generador de vida infinita. Alguna forma de generar corazones, ¿sabes? Todo eso puede estar bien. Pero bueno, a ver cómo sale esto, porque es terrible este desafío, es terrible. A ver qué pasa. Solo nos queda esto y nos queda Onan, ¿vale? Ya no tendríamos ya nada de runes que hacer. Hombre, habría que hacer... Mira, probabilidad de cubrarte la mitad cuando limpias una habitación. Esto no está mal. Nos quedaría hacer el de la rerun, ¿vale? El desafío de hacer... Creo que son 4 o 5 reruns. Vale, buena. ¡Uh, vida, 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 vida! Son 4 o 5 reruns, si no me equivoco. Vale, me gusta. Y que cada rerun te van como quitando objetos, ¿puede ser? Y luego en la última creo que eres The Lost o algo así. Pues ese hay que hacerlo también, ¿eh? Bueno, otra forma de hacer este desafío más sencillo... Es teniendo información del mapa completo, ¿vale? Y yendo, evidentemente, directo a donde debes ir. Es que este tío es gilipollas, de verdad. Vas directo a donde debes ir y te ahorras unas cuantas habitaciones. Porque normalmente donde más pierdes vida son en algunas habitaciones donde hay muchos enemigos. O enemigos muy fuertes. O que simplemente se teleportan o cosas así. Esas son las peores habitaciones. ¿Ves? Por ejemplo, aquí. Este tío es gilipollas. Vale, The Sand me cura entero. Esto es una muy buena herramienta, ¿eh? Me tendría que poder guiarme esto. ¡Ay, Dios mío! No pasa nada. No voy a entrar ahí. No te saques a las bombas, ¿eh? Prontito. Pues nada, chicos. A tu rollo, ¿eh, crack? Ah, esto no me va. Bueno, me da un corazón negro. Loompos Coal. Casi que habría preferido el otro, ¿eh? Habría preferido mucho más el otro. Porque hacerle daño masivo al corazón... Hombre, si me llevo la Biblia puedo ganar la run, ¿no? Si consigo la Biblia. Mmm, Drauzi. Otra muy buena opción para el boss final. Pero con Biblia, tío, iría bastante fácil este desafío. Muy bueno. Bien. Health up. Me gusta mucho. Vale. Por cierto, ayer estuve buscando... Pero... ¡Uf! Nah, Bookworm no nos vale de nada. Pero... ¡Uuuh! La Biblia negra sí. ¡Oh! Espérate un momento. Ah, bueno, esto es realmente la parte del mapa. Vamos a hacerlo. Vale. Telepatía para dummies. También. Y nos llamamos la Biblia negra, evidentemente. Bookworm. En el desafío... En el episodio de ayer estuve buscando el logro este de comerte cinco... Cinco... Burp. Pero no es Burp. Era Gulp. ¿Vale? O sea, me equivoqué. Ayer me equivoqué. No era con la píldora de Gurp. Era con la píldora de Gulp. Por eso no me salía el desafío. O sea, el logro. Porque me estaba comiendo la píldora equivocada. Vale, vamos a poner esto aquí. Lo he puesto un poco mal. Vale, el zap me gusta. Balls of Steel me gusta bastante. Y el boss puede estar... Vale, aquí está la tienda, pero no puedo entrar. No tengo llave. Tengo un montón de vida. Un montón. Y cuanta más vida roja consiga, mejor. Esto... Uno... Dos... Dos y ya. Y voy a coger el corazón de arriba, ¿eh? Ese corazón, ¿por qué no lo cogí antes? ¿Dónde está? Vale, me lo llevo. Vale, me gustaría poder seguir donando vida, pero... Creo que es un riesgo, ¿no? Strange. No me vale nada. Voy a ver The Sand porque me cura entero, ¿vale? Lo que pasa es que por ahora el pie de mamá va a ser muy complicado. Si no consigo Biblia, el pie de mamá me va a destruir. Uh, Gimpi está bien. Gimpi puede darme corazones negros o azules cuando me pegan. Acércate, mongólico. Joder. Vale, gracias. Ay, Dios mío. Cómo lo odio, ¿eh? Cómo le odio. Vale. Esto me da rango, pero no me vale para nada, ¿eh? Prefiero... Prefiero el... Prefiero el tenedor. Tonto es, tío, de verdad. A ver si me sale un Magic Moon Run, ¿sabes? Es que no hay forma de protegerlo. Además, como el tío se mueve al azar por la habitación, no tiene ningún tipo de conciencia sobre el peligro. ¿Sabes? ¿Lo ves? Nada, él va por ellos, él va por los enemigos. No tiene ningún tipo de conciencia del peligro. Si al menos la inteligencia artificial del personaje fuese alejarse del peligro... Pero... Es que ni siquiera, tío. Es que ni siquiera, tío. Es muy estresante este desafío, ¿eh? A ver, saco sacks. Me podría llevar Charge Baby por las baterías. De hecho, me lo va a llevar... Me va a llevar esto. ¿Vale? Míralo, míralo, míralo. ¿Iba a darle un besito al bicho o qué? Iba a darle un besito al bobo. Me ha movido la... La lágrima me ha movido. Vale, espérate. Vamos a hacer una cosa. Voy a utilizar High Priestess. ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Acabo de cagarla, saliendo. Pero bueno. Ah, no, mira, se queda abierta. Perfecto. Dark Boom. Pero Dark Boom no me vale para nada, realmente. No sé si con el altar de sacrificio puedas quitarte a los dos NPCs estos, ¿eh? Vale, profundidad es uno. Tío, me haría tan feliz poder pasarme este desafío, pero tan, tan feliz. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, esto me gustaría llevármelo. Vamos a poner esto por aquí arriba. ¿Dinero? ¡Uh, cupón! ¡Ay, qué pena, tío! Me gustaría mucho llevarme eso. Para no tener que explorar mucho, ¿eh? A ver, eso, ¿qué? Joder, macho. ¡Ven! Joder. Me falta daño también, ¿no? Porque esta espada, la espada que yo tengo, hace daño en función del daño de mis lágrimas o tiene un valor X. La verdad que no lo sé. Vale, ¿dónde vas? ¿Dónde coño vas? Ah, él no le afecta, él... No puedo, tío. Es que no puedo encargarme de todo a la vez. Hago bastante daño, pero no es suficiente como para ocuparme bien, ¿sabes? De matar a todos los enemigos rápido. Sin que el tonto se coma la hostia. Escucha, no me cae ni una sola... Una sola batería. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad el tonto este. Este desafío no es legal, tío. Este desafío no está bien hecho, ¿eh? No hay forma de que este tío... Es que no hay forma de protegerle, realmente, ¿sabes? Por mucho que tú te pongas en medio, intentes matar a los enemigos antes... Nada, tío. No hay forma de protegerle. Buah, head down. Perks. Bueno, perks es una buena píldora. Fuera. Fuera. Vale. Oye, Charge Baby no me da ni una sola batería, ¿eh? Ni una, tío. Vale, buena. Tú come daño ahí. Tú come, tú come, tú come daño. Crack. Mira, hablando de baterías, gracias. Hablando de baterías. Bueno, tengo son bombas ahora. Si me suenan las bombas, destruiría los fuegos estos. A ver si aquí le da las dos. Vale, estupendo, joder. Gracias. Es que mira, toda esta zona antes del pie de mamá es sencilla. O sea, es relativamente sencilla. Lo complicado viene después en el útero. Cuando empiezas a recibir un hit entero de daño, tío. Ahí, la wea se complica bastante. Ahí la wea se complica. Si puedo llegar al corazón de mamá con The Sun, yo creo que me lo hago, ¿eh? No, quita, quita. Lo moví mal. Bueno, mira, me han devuelto el corazón. Lo bueno es que mira, algunos hits. Vale, roca super marcada. Algunos hits me los devuelven en vida, ¿eh? Por Gimpy. Y eso me da... Me da cierta paz. Una bomba, por favor. Me vendría muy bien una bomba. Le va a caer encima a él, ¿no? ¿Cómo evitas esto? ¡Esa habitación! ¡Esa habitación no puedo hacerla! ¡Esa habitación no puedo hacerla! ¡Es imposible! ¿Vale? ¡No te acerques! ¡Ay, Dios! A ver, ¿esta habitación no puedo hacerla? ¡Es imposible! ¡Ah, vale! No, no, no. Sí me coge a mí, sí me coge a mí. Vale, 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 vale. A ver, él puede pegarle, él puede pegarle. Está ahí pensando... ¡Es imposible! ¡Qué recogerante, tío! ¡Buah, qué poco quito, eh! Gracias, Gimpy. No puedo hacer más, chicos. ¡Qué fumada, tío! De verdad. Vale, esto... A ver, Rosary me de tres corazones. Full mapping, tío. Me gusta todo, en verdad, eh. Escapular. Esto me puede salvar, eh. El Escapular. El Sun Protector, no. Son tres corazones de alma, tío. Pero full mapping es súper esencial para ir directos, eh. Me lo va a llevar. No sé si he tomado la decisión correcta. La verdad. He ido full mapping. A ver. Dios, qué lejos está el boss. Y no tengo... ¡Buah! La debida es que voy a perder aquí. La debida es que voy a perder aquí. ¡Ah, Dios! Es imposible, chicos. Es imposible. Si tuviera otra para poner ahí, ahorraría mucho camino. Vale, esta sí. ¿Dónde está, tío? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, por Dios! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, eh! Vale. ¡Gracias! Medio corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostias! Pero... Muy bien, ¿no? Aquí no me dan la Biblia, tío. No me vale nada de esto. No me vale nada, ¿no? Necronomicon... Nada, tío. Nada, tengo que tirar de San. ¡Joder! 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 Esto es una mierda, tío. Encima la matriarca. Encima la matriarca. ¿Te quieres alejar? Por favor. Pero, por favor, ¿te puedes alejar? No puedo más, chicos. Este desafío es imposible. Yo no sé cómo se puede conseguir este desafío, ¿eh? Te lo juro que no sé. ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo puedes hacerte ese desafío? ¿Qué suerte tienes que tener para poder pasártelo? Voy a intentar, Onan, ¿vale? No lo entiendo. A ver. Curse of the Blind. Recuerda que, Onan, tenías la leche, ¿no? Sí. No puedes fallar ninguna lágrima en Onan's Streak, ¿vale? Este es más sencillo. Lo que pasa es que hace falta mucha vida. Porque a partir de útero, empiezas a recibir un hit entero de daño. ¿Vale? Porque hay lágrima que falles. Y eso lo dificulta bastante. Lo que... Ah, iba a decir que no sé si había cuartos del tesoro, pero sí que hay. Sí que hay. Guay, 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 guay. ¿Algo bueno? Lostive Blood. Lostive Blood aumentaba tu daño con cada enemigo que matabas. ¿Puede ser? Aquí me vendría bien... Ese corazoncito azul no me vendría mal, ¿eh? Pum, pum. Chuchuchu, chuchuchu, pum. Cuidado que si me da me muero instantáneo, ¿eh? ¡No! Se me fue una lágrima. Vale, porque había un corazón aquí. Lo más importante con Ancestrick es la vida, chicos. La vida. Es lo más importante aquí. Vida, por favor. Bueno. Un corazón negro. No me ha puesto tan mal. Es que, de verdad, en serio, lo más complicado del desafío anterior, de The Guardian, no son los bosses, ¿sabes? No es llegar... No es el pie de mamá, ni el corazón de mamá. Es llegar ahí. Siempre me muero en el útero, siempre. Siempre me acabo muriendo ahí, tíos. Vale, sí. Porque enemigo que mato me aumenta el daño. Me gusta. Además, la lágrima se hace más grande, por lo cual gana hitbox y es más difícil de fallar. Vale, me gusta. ¿Qué tienes para mí? Zodiac no está mal, ¿eh? Géminis. Ace of Clubs, bombas. No está mal. Ah, pero es para la habitación actual, ¿no? El daño que ganas. Sí, es para la habitación actual. Creí que para el piso, ¿no? Para el piso es el otro, el de Sansón. Tan, 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 tan. Espérate. Vale, tenemos tres corazones, ¿eh? Rojo, azul y negro. Vale, Loki puede ser una putada para mí. Vale, bien. Pensé, puede ser una putada para mí porque puedo dispararle y que me doyé, ¿sabes? Mmm, a Zane. No, no me voy a llevar ambas cosas. Tengo que llevarme esto. En otra circunstancia me habría llevado a Zane, yo creo. Teniendo más vida posiblemente me lo hubiese llevado. Porque al recibir daño, hacer el área de Mow the Void y sacar corazones negros, pues igual es una buena alternativa, ¿no? Para sacar vida y tal. Pero bueno, siendo la lágrima grande... Mira. Podemos hacer una buena run. Con esta build podemos hacer una muy buena run, yo creo, ¿eh? Vaya hostias, pego, tú. Uf, creí que no iba a dar esa lágrima, ¿eh? Ha pasado en medio de los dos. Cubo de carnes. Cubos de carne. Creo que no me renta, ¿no? Matatún, matatún, matatún. Ahí está. ¿He cogido el tesoro? No he cogido el tesoro, pues vamos a por él. ¿Qué me pasa en la cara, tío? A las hormonas, ¿no? Las hormonas. Eh... Uuuh... No. Bueno, espérate. No me desagrada esto, ¿eh? No me desagrada lo más mínimo. No me desagrada lo más mínimo. Porque esto no se considera lágrimas. Entiendo que no se considera lágrimas. Y un air strike igual one shotea. Quiero probarlo, ¿vale? Vale, le metí un buen castañazo. Vale, ha metí un buen castañazo, ¿eh? Segunda jeringuilla. Eh... No me vale nada, tío. No me vale nada. No me gustan nada. Betrayal... Ni Void... Ni... Ni mucho menos Book of Sins. Ninguno de los tres me gustaba. Pero quítate las hormonas de la cara. Ahí está. Suerte sea Ria, me gusta. Eso, no puedo cogerlo ahora. Vale, cuidado aquí, ¿eh? Vale. Despacito. Ahí, despacito. Poquito a poco, ¿sabes? Alas, pum. Hostia, me han dado tres jeringuillas consecutivas. Tres jeringuillas seguidas, what? Qué putada hay eso, ¿eh? Lo mató, creo que una mosca. O una araña. Y me quedé sin objetivo. Vale, esto me gusta. Vale. Es que lo peor que nos puede pasar en este desafío son enemigos que se muevan. Uh, ¿cómo funciona Holy Light? Los rayos de Holy Light no afectarán, ¿verdad? Vale, ahí creo que ha salido y no ha... No sé. Pumping, 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 pumping. Vamos a volar todo esto. Vamos a salir un Magic Mushroom aquí. Y triunfamos. Ace of Clubs. Vida, chicos. Nos necesitamos vida. Vida es lo esencial. Parece que no, ¿eh? Pero me parece absolutamente bien. Pretty Fly, muy bueno también. Eso me da igual. Y Addicted me da... Bueno, no recuerdo que era Addicted. Mira la cara. Todo feliz. Todo feliz. Que tengo Libra, ¿no? Sí, tengo Libra. Me lo he equilibrado todo. No me gusta mucho, la verdad. Vale. Despacito, ¿eh? No hay prisa. Esto me gusta, Fingerbone. Pequeña probabilidad de recibir un corazón de hueso cuando recibes daño. O sea, no está nada mal. No es lo mejor que podemos tener, pero no está mal, ¿eh? Es mejor que eso. Muere, tonto. ¡Ojo! Las ventas de Lázaro. Pues me las voy a llevar, fíjate. Igual tienen una pequeña probabilidad de al resucitar, pues eso, una segunda oportunidad, ¿sabes? Qué puta habitación, tío. El mapa me lo va a llevar, cien por cien. Voy a poner una bomba aquí. Mamamega. ¿Qué habitación es esta? Deps uno. Tenemos que llegar hasta Isaac. Mamamega no me vale para mucho, ¿no? Bueno, me lo puedo llevar, mamamega. No, doscientos años no es nada. Me llevo esto. Qué cabrón. Qué cabrón. Joder. Vale. ¡Ojo! La sombra de Judas. Tenemos tres resurrecciones. Tenemos tres resurrecciones. A ver, sorra de Babilonia no me interesa. Pero pacto sí. Es perder un corazón rojo a cambio de dos de tal tío. Bueno, espérate. Tampoco me interesa tanto, ¿no? Bueno, sí. Me lo va a llevar. He perdido un corazón rojo a cambio de dos azules. Bueno. Aquí, ¿eh? ¿Por qué mi lágrima es tan grande, tío? Dios, es gigantesca. Dios, es enorme. Au. Prefiero esto. Vale, chicos. Voy focus, ¿vale? Uh, el de 20. ¿Podemos romper run? Podemos intentarlo, ¿eh? Bueno. No creo que lo consigamos realmente, ¿eh? A ver si sale alguna habitación con muchos pick-ups en el suelo. Puedo crear pick-ups con la máquina de donación, ¿vale? Pero claro, luego nos hará falta una batería. Nah, el de 20 no nos va a servir de nada. Voy a hacer una cosa, ahí es. Coger esto. ¿Podemos entrar aquí? No voy a dar caos. El converter. Creo que no me vale tampoco, tío. Vale. Mejor así, ¿no? Uf, casi me da, tú. Voy muy con cuidado, ¿eh? Voy muy, muy, muy cuidado, tío. O sea, voy muy... Muy con cuidado, eso, sí. Muy despacito, coño. Bien, es el pie rojo. Este es fácil. Uf, ¿te imaginas pelear por eso? Por esos mierdas de objetos que hay ahí. Vale, aquí se complica. Aquí es como el de The Guardian. Aquí se complica horrores. Por aquí morimos de un hit. Bueno, morimos de un hit. Recibimos un hit entero. Eso es asqueroso. Y lo peor es que no tengo corazones rojos. Eso es lo peor de todo. Pero tengo doble resurrección. Acordaos de eso, ¿eh? Tengo doble resurrección. ¿Sales o qué? Uh, Cracket Crown. Esto me da un montón de todo, ¿no? Tier Delay. Hostias, qué asco de habitación. Vale. Buen combate. Buen combate. Se me fue la lágrima, tío. Oh, Head of Krampus. Me gusta, me gusta, me gusta Head of Krampus. Con esto puedo hacer bastante daño, ¿eh? Y aquí, pues, supongo que estará a la izquierda el boss, ¿no? Tiene que estar a la izquierda del todo. A la izquierda, arriba. Range down. Health up. Gracias. ¿Por qué la lágrima hace eso? ¿Por qué sigue de largo? Como si tuviera Polifemus. Espero que no me la líe, ¿eh? Bueno, pero no... Traspasa, pero no me hace daño. Como Polifemus. Traspasa, pero no me hace daño a mí. Me gusta, gracias. Uh, Drauzi era muy bueno. Para guardarlo, cuidado. ¿Dónde está? ¿Quién queda vivo por ahí? Perfecto. Tío, información de mapa... Me parece una cosa tan esencial, la verdad. Te lo juro. Tener información del mapa me parece una cosa tan esencial. Pero tan, tan, tan esencial. He ido directo al boss. Directo. Y aquí quiero hacer lo mismo. El boss está... Porque ha salido la lágrima. Ha salido con esta mierda, ¿no? Mira, y la tira de nuevo. Su puta madre. Vale. Al entrar en la habitación... Se activa lo de Aries. Creo que era Aries. Así que no puedo tener lágrima... Bueno, ya tengo lágrima cargada otra vez. Pues si muero va a ser por eso, ¿eh? Porque al entrar... ¿Ves? Se descarga la lágrima. ¡Qué putada, tío! Vale, vamos a romper esto. A ver si salen corazones. Gracias. Retro. Vale, no voy a disparar. Que se active. Bien. Vale, chicos. Cuidado, ¿eh? Concentración. Nah, me lo hago. Me lo hago fácil. Me lo hago fácil. Me lo hago fácil. Por fin. Let's go. ¿Qué acaba de pasar? No, 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 eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale. Se ha bugueado, ¿eh? Kidney Stone. Piedra en el riñón. Ese es uno de los objetos que cogimos hace un par de vídeos. ¿Os acordáis? Que no sabía lo que era. Piedra en el riñón. Hostia, ¿sabéis por qué se ha bugueado? Porque ha cogido el trofeo y ha cancelado la animación por el daño recibido al soltar la lágrima. Dios, me iba a cagar en todo, tío. En fin, chicos, eh, nada, simplemente queda esto. Queda esta mierda asquerosa. Por favor, decidme estrategias para pasarme esto, porque no tengo la menor idea, eh. A ver, mods tengo el config, el external y re-hute y luego tengo este, ¿vale? El mini mapa, ya está, solo tengo eso. Pero eso, que dando consejitos para The Guardian, porque la verdad que este desafío igual hago con mods, ¿vale? Y que le den por el culo, porque es horroroso. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos, chaito. ¡Suscríbete al canal!